muy buenos días querido auditorio muy buenos días que aborca pues buenas noches china estoy con el chaca de chacas jesús lord el dueño de la segunda a las 7 donde va llegando con mucha mercancía nuevecita y ande estrenando tenis y el vato imagínense que trajo algo bien algo bello para el camello jesús buenos días buenos días pues para informarles que nos llegó viaje ya tenemos reto sin traer viaje nos hemos pasado pero pues ya estamos de vuelta y pues traemos cosas muy buenas para que se dejen venir ahorita entonces vamos a mostrar para que por lo pronto están estos acomodadores como se llaman pues son acomodadores como separadores para la ropa puedes ponerle cestos y cosas así son nuevos también tenemos estos jalones para carros hay para para picarse carros cerrados nuevecito raza querido auditorio se encuentra por las 7 entre aceite y vamos ya entrando a lo macizo pues aquí de entrada lo que podemos mostrar pues son tenis nos llegaron muchos tenis de todas las de varias marcas pura marca nice puro puma puro tenemos por ejemplo tenis semi nuevos y nuevos en cajas originales no están estos que son semi nuevos todos estos que están aquí y allá tenemos otra mesa de semi nuevos mira los los de desaurios tenemos aquí los dos de mi nuevo y acá pues tenemos todos los nuevos pero dice semi nuevos pero pero están nuevos raza sé que los no 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 hay unos que no están pisados por eso lo que no tiene su casa sí pues no tienen caja pero están algo bien y los ahí están esos mire supuestamente de segunda pero no solo que no tienen su caja pues no por eso lo estamos como como semi nuevos y acá tenemos pues de todas las marcas también de varias marcas adidas nike tenemos de varios varios tipos de tenis de sketches fila de todo algo bien querido auditorio tenemos algunos pares acá pues tenemos nos llevó también una sala pues mire no es por dárselo a desear pero si usted quiere regalarle pantuflas ahora al marido aquí están xl el loro anda en su mundo y yo ando en el mío pero ahorita le sigo el rollo hay zapatitos buenos la mujer algo bien ya hay botas unas botas muy muy nice nuevas mire ahora sí nos vamos a la sala tenemos la ropa acuérdense que la ropa está con descuento algo bien y hay una sala tenemos aquí una parrilla una placa para las cocinas modernas entonces a las que van empotradas en la barra en la barra este tenemos nos llegaron muñecas de colección de la barbie de las antiguas no tenemos órale para todo el coleccionista querido auditorio déjese caer la greña venga si de aquí a segunda la tenemos muchas más no sólo que apenas la estamos sacando estos son cosas como también muñequitos de las cuidaban a lo a lo bonito tienen en su caja la novia mire a todos los que hacen pastelería pues si quiere tener una novia bonita mire qué bonita está la quinceañera tenemos también esta pintura que nos llevó algo rara pero pues para coleccionistas una pintura muy buena algo bello para el camello los conocedores sabrán de qué puede ser esta pintura no es una pintura grande es de un artista reconocido para que le interese puede venir a verla hay sillones hay acomodadores está una casa preciosa ahora para el arbolito la moto no se vende ya pregunté aquí está este es uno para hacer café algo bien algo bello para el camello el fede ojalá que lo vea y que me diga que es porque si está bueno para la oficina seguimos y andan escogiendo los tenis acá les voy a mostrar unos hornos unos hornos que onda que ha habido pues todo bien algo bien yo digo que están pues prácticamente nuevos si supongan que se pudieron haber usado pero no pues se ven nuevos no huelen nunca no 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 huelen a comida no huelen a si estuviera sucio el vidrio enmantecado o algo son de una buena marca son digitales son que son modernos tenemos también los hornos más pequeños salgo bien raza querido auditorio ahí está miren nuevecitos no ya no más para que lo vea y este mire todavía tres los plásticos adentro algo bien nuevecito de paquete raza querido auditorio ahí lo está viendo usted acá pues te puedo mostrar algo de lo que estamos desempacando todavía seguro que si sigue la mercancía siguen las cosas de cinco pesos todos los cd todo lo que usted quiera tiene estos separadores el uso me perdió muebles escritorios que vamos a armar aquí están tan nuevos de paquete en cajas miren estos vienen estos de acá y acá tenemos traemos también unas lámparas también muy bonitas como para poner afuera unos acomodadores son unas lámparas para poner en las paredes algo bello para el camino vienen muchas de estas para alguien que quiera poner en su casa pues allá y este miren el mono ese que trae que bonito está está curado qué dice el letrero ahí piano osos de peluche acá tenemos toda la colección de muñecas y todo esto acá en su casa todo esto es colección de muñecas muñecas antiguas, novias y de todo un poco vamos a abrir vamos a abrir al azar por lo pronto hasta la caja hasta la caja me gustó mira esta muñeca es de noche algo bien mira esta era la patrona con neglite pues están de colección algo bien vamos a abrir esta ahora mira mira que chula esta viene vacía esta es una novia no es una muñequita una muñequita una bebé pues acá tenemos otra esta muñeca pues para los coleccionistas realmente es para los coleccionistas pero son de años muy antiguos y aquí tenemos otra que no la puedo ni sacar pero ahí están no, no, ahí déjala porque capaz de que tenemos varias cajas de estas varias cajas de muñecas y todo eso pues todo lo que falta por desempacar todavía tenemos muchas cajas todos estos son para adornos de navidad ¿no? así es son las estructuras estructuras como para poner a lo mejor decoraciones ¿no? este hay de varios tipos de estructuras de decoración de este pues básicamente todo lo que tengo que mostrarles ahorita pero pues todavía estamos desempacando las cajas y todo eso es una vuelta a ver que encuentran ahora no me llegó herramienta pero me llegaron otro tipo de cosas ¿no? no, no, no lo bueno es que llegas con variado todo de todo hay 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 muebles mire que tenemos que armar también que hay que armar pero estos son cajoneras algo bien tiene cochitos que se le llaman que van en el en el lavaplatos en el lavaplatos para que limpie para que trituye toda la comida algo bien algo bello para el camello querido auditorio sigue la los cintos de seguridad para que no te vayas a cernear así es y pues hay demasiados hay muchas cosas pues échale zapatos nuevos tenis nuevos algo bien así es ¿dónde te encuentras Jesús Lord? estamos ubicados por la calle 7 entre S y T aquí en la corona industrial aquí nos van a ver mira que chulada la muñeca que tiene ya la patrona algo bien mira este angelito es para el arbolito de navidad Jesús teléfono para que te marquen ese pues puede marcar el número 637 124 2603 y pues si quiere mandar algo para los Estados Unidos pues Jesús se lo lleva si quiere mandar algo de Estados Unidos para acá pues también no se lo trae no pasa nada nada todo ha traído viajes otras segundas no pasa nada dice el vato pues me gusta su samba si una segunda quiere un viaje pues también se lo vendemos completo así nomás ahí pongan ahí pues pueden marcarme el número y le traigo un viaje también si gustan algo bello por el camello raza para que vean que si se puede trabajar así es pues nos vamos con algo más que quieras decir Jesús pues sería todo que se ha hecho en una vuelta y pues vean todo lo que traemos ya dijo Canejo estamos pendientes dale